No, 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 no. No, 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 no. Aquí en Compra Leal, Perú. Por supuesto, como siempre, tenemos muchísimos invitados, muchos emprendedores que nos traerán muchísimas novedades. Entonces vamos a contarles quiénes son los invitados del día de hoy. Tenemos a Programa Social Becas Crecer, también a Novedades AIF, además Vaya Novedades Import, también está Red Tours, está también TMM Especialización y Print Parking. Un aplauso a todas las marcas que nos visitan el día de hoy aquí en PYME TV, el canal amigo de todos los emprendedores. Muy bien, nuestra primera invitada es Novedades AIF con su representante Jacqueline Alarcón. Como siempre les recuerdo, para seguir y comentar deben poner el hashtag Novedades AIF. Muy bien, vamos a celebrar a Jacqueline, ¿cómo estás? Bienvenida. Un aplauso, por favor, para nuestra invitada especial que nos ha traído todos estos productos. Cuéntame, ¿qué productos son los que tienen? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos, buenas tardes. El día de hoy Novedades le ofrece lo que es importaciones, ventas por mayor y menor, también vendemos por cajón y también estamos con lo que es la venta de las prendas, ¿no? De ropa, de todo, de todo. De todo, de todo. De todo un poco, de todo un poco. Y muéstranos alguna de las prendas, bueno, ahora que está siendo fríecito, acá vemos unas casacas a la moda. Ese es de paño carnero, ahora que hace el frío para que te pongas tú un poquito adentro y antes todo tú bien regia. Ah, sí, claro, sí, claro. Todavía para que estés sexy, ¿no? Claro, claro. Tenemos de todo un poco, como también esas casacas. Esa casaquita es de corduroy y adentro peluche para que también pueda estar abrigadita. A la moda y abrigadita, por supuesto. ¿Y qué precio tiene más o menos? Todo es precio por mayor y al menor. Al tener una prenda es precio por mayor. La casaquita así lo tienes a 35 soles. ¿35 soles? Es eso. En paño carnero. También tienes así estos politos. A ver, uy, eso está la moda para ponerle manga larga. Claro, simétricos. Son polos simétricos. ¿Por qué? ¿Por qué se llaman así simétricos? Porque el corte es así, simétrico. Ah, para... Es simétrico. Ahora la temporada. La coquetería de las damas. Claro, todo es temporada. Además, por aquí tenemos unos bucitos de mi color favorito, el verde, para traer el dinerito. Claro. El dinerito, ustedes saben. Y solamente no tenemos también para las damas, también tenemos para los caballeros de casa. También. Para que ellos también anden bien abrigaditos, tenemos la casaca. Aquí están chicos, vayan separando sus modelos. Miren aquí esta casacita con jean, está hermosa. O sea, para que ellos también anden bien guapos y rejes andando. ¿Y qué precio tiene esta casacita? La casaca 60 soles. 60 soles está. Todo en jean. También tenemos lo que se... Cuéntame los productos que tenemos acá. A ver, le comento. Esto de acá es una gran novedad. Ahora que está siendo frío, ponte a pedazos de lluvia, las zapatillas no secan. Y con eso, tú puedes programar una hora y tus zapatillas quedan sequitas. Puedes secar zapatillas, medias, guantes, lo que tú gustes. Qué buena idea, miren, para secar las zapatillas. Es cierto esto, que ahora en esta temporada de invierno, pues es bien difícil secar. ¿Y cuál precio tiene este producto? Lo de acá, esto de acá, 40 soles. ¿40 soles? ¡Qué lindo! Todo el precio accesible a la mano de bolsillo. Me parece estupendo. Y acá también veo para toda la gente que le gusta hacer ejercicio. Ah, para la gente estigna. Claro, así como yo. Estas son unas mancuernas. Son unas mancuernas para que no puedas ir al gimnasio el día que tengas tu tiempo libre, hagas tus mancuernas. Sacas tus estupas para mantener tus músculos. Ajá, y para que saques ahí todo el verano y llegues regia con tus mancuernas. Qué interesante. Y cuéntame, ¿hace cuánto tiempo decidiste empezar con este emprendimiento? Hace cinco años. ¡Cinco años! ¡Wow! ¡Felicidades! Hay que aplaudir lo bueno, te felicito mucho. Y cuéntame, ¿ustedes tienen tienda virtual y física o sola virtual? Tenemos virtual y física. ¿Y dónde queda su tienda? A ver, estamos ubicados en Villa El Salvador, en Heriberto Ramos, Manzana W, Lote 27, Grupo 2. Ah, un saludo para toda la gente de Villa El Salvador, que nos ve todos los días. Y vamos a ver unas tomas de apoyo para que nos cuente un poco más sobre los productos. Cuéntenos qué es lo que estamos viendo. Claro, esa de ahí es un parlante para que ellos puedan usar. Esos son juegos también para niños. Como les comenté, tenemos para todos, para los niños, ama de casa, para los caballeros. Tenemos de todo un poco. Esos son tazas que van a estar en la temporada, lo que es es intensamente, de todo sentimiento. Y son las cazaquitas, que les mostré el paño del carnero. Todas esas cazaquitas que tienen por ahí. Igual, las cazaquitas de acá, estas de aquí, que las ve aquí en el maniquí. Es una caza capufa. Así es. Eso también para sacar las zapatillas, como les muestro. Así es. Hemos llegado al momento de... ¡Cómpralo ahora, cómpralo ya! Y en este momento nos vas a contar el por qué tendríamos que elegirnos a ustedes. A ver, ¿por qué tendríamos que elegir a Novedades CF? Le comento. Novedades CF es una empresa que llegamos a todo nivel en general. Vendemos para todos. Para el ama de casa, para los caballeros y para los niños. Todo en general. Tenemos un precio por mayor y de cajón desde la primera unidad. Desde la unidad. Desde la primera unidad. Es importante recalcar eso porque muchas veces te dicen al por mayor, pero a partir de 3, 4, 5, 6, 12 prendas en general. Y quiero que nos comentes también cuáles son tus redes sociales, por favor. Ok. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y TikTok como Novedades I.F. Novedades I.F. En todas las redes sociales. En todas las redes sociales. Y algún teléfono de contacto, por favor. Sí, nos puedes ubicar en el 91-21-92-041. Muy bien. Además, quisiera que aprovechemos este momento para que le agradezcas a algún familiar o cliente que te ayudó a poder seguir en este camino largo del emprendimiento o a crear esta empresa. Claro. Primero agradecerle a Dios y a mi madre que está en el cielo y a mi esposo y a toda mi familia, ¿no? A mis hermanos que me ayudan en este camino y sobre todo a mis clientes que por ellos y su preferencia y recomendaciones no podía estar acá tampoco. Ay, felicidades, ¡ay, felicidades, linda! Al niño, tome de su hijito. Sí. Ha venido con su niña, nuestros hijos que también son motores. Y si le tuvieras que decir alguna mamá a una mujer como tú de acción, así empoderada, ¿qué le dirías? Que somos mujeres guerreras y por nuestros hijos hacemos lo que fuese, ¿no? Y que no nos quedemos, tenemos que seguir, seguir por luchar por nuestros sueños y llegar hasta, a conseguir lo que nosotros mismos nos proponemos. Así es, el cielo es el límite, un aplauso para estas palabras lindas, te felicitamos. Gracias. Y a seguir adelante como elefante. Muchas gracias por venir. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial y regresamos aquí en Compra Leal, ¡Perú! ¡Gracias!